...porque la telena la que anda es roja... ...¿cuánto va a quedar esa cosa medio camino? ...y ahora anda más de un pie de sol... ...ajá... ...hay que iría tirada para quedar por allá... ...ah, sí... ...a nosotros no es un concreto igual... ...vámonos... ...yéé... 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 ...primer charco... ...estamos viendo... ...como para... ...y 사람이... ...yeeee... ...yummy... 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 Ahorita vamos en el carro Tagarar. Si hicieron Tagarar, tengo que enmanojar. Eh, vaya. Venga, pues. Bien cómoda, Chocoyín. No, no. Y yo tengo el cabeclo si ya vamos a ver uno. Bien, bien, bien. Ah? Bien, bien, bien. Eh, bien cómoda. Vaya, vio. Vamos a entrar aquí en otro país. ¿Ah? Estamos aquí en la tienda. Si. Ah, que la montemos aquí nosotros. Ahí ve, ya. Le dimos que vengan aquí. Vamos a caer aquí. Si. Pero soca esta cosa. Ahí vamos a caer. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar acá. Vamos a bajar. Todo lo queouver recor니다. ¡O sea que es a mayor 2022 daqui! ¡ Beyond! ¡Gracias! 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 Ya me caí ahí. No se me caí ahí. No te va a caer. No, en los medios. Ya casi se caí. ¡Gracias! 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 ¿Quien quieres ir aquí? ¡Gracias, queremos plata! ¡Gracias! ¡Gracias! La primera que se tire es el oro. vamos a la playa vamos por tercera o cuarta vez en chico la pata si, pero hay dos a veces no paran no, porque hay gato yo ya no paso nada en la carretera para creer calma que antes nos pasó algo bien raro con la monica que comportamos fíjense que era el día que le digo que me dormí temprano vaya ese día yo ya tenía 1% de carga por aquel teléfono y le había prestado yo a mi cargadora monica y le digo yo monica y desperté como eso de las 9 de la noche y le digo a monica ya terminó el examen y me dijo úselo y yo me quería bajar y hasta pena pero le dije monica cree que me lo pone a cargarle y me dijo si y se lo pasé y como a eso de las 5 desperté con cada trinidad y por inercia yo metí la mano debajo del alcalde y ahí estaba mi teléfono y yo dije va a que caso ni que se lo di y no se lo di y que yo y mire y le pregunté y le dije hay mi teléfono y uno de carga tenía y le digo yo monica aquella noche le pasé mi teléfono y me conocí pero mire donde está y las dos nos hemos quedado como que pasó y la ve ah uno de carga y ella está segura que yo se lo di o sea las dos estamos seguras que hicimos eso pero lo raro es que yo en ningún momento me bajé de la cama y ella tampoco como que me lo pasó o sea bien raro de repente le pareciera debajo de la almohada y ya estábamos 100% segura que lo pusimos a la cama porque ella está todavía porque ella está todavía y ella también está y ella que lo enchufló y porque todavía me dijo ya donde como se lo di un cuadrito así cerradito donde es me dijo ah ya vi y todavía lo metió y todavía le pasé el control del aire les dije las dos estamos seguras que hicimos eso esto lo que pasa Dios lo que pasa es que algo como Tú estás pero está raro pero eso toma mucho es lo mismo Estaba raro. Allá vamos a preguntarle a ella. Sí, va a ver que lo mismo te va a decir. Porque hasta las dos andábamos el siguiente día como que pasó de verdad, o sea, bien raro. Vamos a la Mónica, a ver, le presentamos a ver si es. ¡Ah, carnetita! ¡Ah, ah! ¿Estás chido? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡No, para nada! ¡Qué! ¡No! ¿Aquí te hizo algo? ¡A tu lado! ¡Ah! 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 Pues sí, fíjate que yo siempre he querido ir a una carrera de astro, pero irse con mi loco. ¿Le pasó en la carrera de astro? ¡Ah! ¡Ah! Es que yo, fíjate que allá como mis tíos todos tienen moto. Entonces a veces los tíos después tienen fútbol. ¡Es la recta, don coronero! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Carrerita en la recta! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¿Y entonces? Pues sí, los amigos siempre nos íbamos así a rodar, le dicen ellos, para sacar el moto. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¿Se paró pues algo? ¿Qué quiero? ¡No hay mierda! ¡Párese! 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 ¡Cámaras en medio! ¡Cámaras en medio! ¡Ah! ¿Por qué me voy a ir? ¡Párese! ¡Párese! ¡Párese!